Las duras negociaciones continúan en Suiza con grandes diferencias, solo a días de que vence el plazo para llegar a un convenio. Estamos trabajando duro. Obviamente tenemos una fecha límite, la noche del 31 de marzo. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China e Irán siguen negociando para tratar de establecer el borrador de un acuerdo para finales de junio. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Jabhat Zarif, han tenido reuniones desde el jueves pasado en Suiza para alcanzar un acuerdo que pondría límites a la capacidad nuclear iraní a cambio de un alivio a las sanciones que recaen sobre Teherán. Algunos de los principales obstáculos de las negociaciones en este momento son la duración del acuerdo, qué tan rápido se levantarían las sanciones económicas y cómo serían reinstauradas si Teherán viola lo acordado. Es momento para que los iraníes envíen una señal clara a la comunidad internacional sobre si están o no están dispuestos a hacer los compromisos serios requeridos y básicamente estar a la altura de su retórica cuando dicen que no están tratando de adquirir una bomba nuclear. El enriquecimiento de uranio por parte de Irán ha sido una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional por años. Teherán asegura que su capacidad nuclear solo tiene fines pacíficos y sería usada en el sector médico, energético e industrial y no para desarrollar una bomba. Alberto Pimienta, para la Voz de América.